Más información www.más.org 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 Más información www.más Más información www.más.org 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 Pero el primero, el primero contra uno, se la ha parado una vez, la ha intentado, la pierna, salió hacia arriba el balón, y aquí, la pierna delantero, y le dan todo, y se va a disparar, ¿eh? La pierna, y por el centro, para perder, a perder los policías. Y cada uno, y por el centro, para perder, a perder los policías. Ahora tendrían que estar en casa de mi cunhado, porque van a celebrar el cumpleaños de mi suegro y de ahí. Y digo, oye, oye, ahí queda para ver el partido. Y eso es lo que la todo es vermelanía, pero en los milanes no tienen la capacidad de recibir. ¡Vámonos ahora! ¡Sóltalo! Cortenlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.